Hola que tal amigos voy a cantarles esta canción que se llama Mujer de Piedra de Gerard Ortiz y espero que les guste mucho y igual como siempre que sea a su agrado, muchas gracias Si ya te vas porque no arreglas la maleta, si tienes pizza te llevo en la camioneta Lévame todo y sepa la puerta, no quiero volverte a mirarme desde piedra Si ya te vas te perdiste y me da razones, borrando un número y lo que es, que me lo es Y que tengas todo lo que has deseado, diga lo bueno y recuerde lo pasado Si ya te vas te olvidando de los besos que te di, de las atenciones, del cariño y todo el tiempo Si ya te vas te olvidando de la entrega y la pasión, mujer de Piedra, tu no tienes corazón Si ya te vas porque me tomas de la mano, diré que todos los besitos son mirados Mira mis ojos, mira mis ojos, te estoy hablando, será que tienes alguien más en mis zapatos Si ya te vas te van borrando los recuerdos, las vacaciones en la playa de los sueños Y te pasamos, la tarde en besos, de piedra, no te rellen los recuerdos Si ya te vas te olvidando de los besos que te di, de las atenciones, del cariño y todo el tiempo Si ya te vas te olvidando de la entrega y la pasión, mujer de Piedra, tu no tienes corazón Sale amigos, ahí está, muchas gracias Agrandaciéndoles, agrandaciéndoles como todas las veces, muchas gracias Ahí nos vemos para la próxima y la próxima espero que sigan viendo los videos Ahí está, nos vemos ¡Gracias!